Más de 400.000 personas en el mundo sufren esta enfermedad. En Albacete existen más de 2.000 casos diagnosticados. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Desde el día 8, la Asociación de Familias Diabéticas de Albacete organiza distintos actos para visibilizar esta patología. Habrá un stand informativo, también habrá la lectura del tradicional manifiesto, suelta de globos, un montón de sorpresas más. Y todo ello, como os decía, para celebrar el Día Mundial de la Diabetes. Las mujeres son las más afectadas y la principal causa es el sedentarismo. El 95% de los casos de diabetes se pueden prevenir. Asfadi recalca la importancia de mantener unos buenos hábitos saludables. Evidentemente, aquellos que padecen o que tienen de manera genética este problema, pues no se pueden manipular, pero sí que es prevenible la diabetes en el 80% de las veces se puede prevenir perfectamente con cambios de estilo de vida. Ese es el lema. Este año, además, Asfadi cumple 10 años. Para celebrarlo, han editado un cómic sobre la diabetes, elaborado por el polifacético artista albaceteño Valeriano Belmonte.